¿Estás aburrido porque no sabes qué anime ver y quieres disfrutar de una buena comedia escolar? Hay muchos animes del montón con este género que acaban siendo aburridos y repetitivos. Por eso hoy te voy a recomendar los 7 mejores animes de comedia escolar y con harem que conseguirán que pierdas todo tu aburrimiento. Puedes llamarme Blesse y este es Top 7 mejores animes de romance escolar y harem 2021. Top 7. School Days. En el Top 7 tenemos a School Days. Esta serie da mucho que para hablar, ya sea por su harem, el cual es bastante extenso y da mucho juego con las interacciones entre los personajes, o su trama, la cual os puedo asegurar que no os va a aburrir. Pero, ¿de qué trata esta serie? Nuestro protagonista, Makoto, es un estudiante de secundaria, el cual se enamora a primera vista de una chica que viene en el tren. La cual se llama Kotonoha. Entonces, una compañera suya de clase descubre el amor que siente hacia esa chica. Y es por eso que he decidido ayudarlos a que salgan juntos. Después de esto, comienza un triángulo amoroso de los protagonistas. El cual tiene un final o un desenlace que no te deja indiferente. Y a mí, la verdad es que me sorprendió mucho como acabó. Es por eso que este anime está en el top 7. Cabe decir que es un anime de 12 capítulos con final cerrado, el cual le da un punto extra. Top 6. Yuragi-sou no Yuna-san. En el top 6, tenemos a Yuragi-sou no Yuna-san. Este anime, si bien es una comedia con un harem lleno de waifus entrañables, las cuales amarás mientras lo estés viendo, tiene una trama relativamente curiosa. Ya que nuestro protagonista tiene habilidades espirituales, ya que desde pequeño fue poseído por un fantasma. La cantidad de problemas que esto le ha causado le han llegado a buscar una vivienda. Pero, al no poder trabajar por culpa de su poder, él es extremadamente pobre. Buscando una casa, encuentra una barata, ya que hay un fantasma en ella. Concretamente, un espíritu de un estudiante cuyo cadáver fue hallado allí. Al tener sus habilidades espirituales, no lo ve como un problema, por lo que decide ir a vivir ahí. De ahí, comienzan sus aventuras junto al fantasma que habita en ese lugar. También, tener en cuenta que el resto de personas que viven ahí, son mujeres muy atractivas. Las cuales harán que la trama tenga unos toques de humor con un etchi bastante notorio durante la misma. Advertencia. Se recomienda verlo en solitario y con auriculares. El anime cuenta con una temporada de 12 episodios y 3 ovas. Top 5. Trinity Seven. Nuestro protagonista, el cual es un pervertido de niveles astronómicos, vive su tranquila vida junto a su prima. Pero, él un día se da cuenta de que algo no cuadra, ya que el sol es de color negro. Y él recuerda que era de color rojo, amarillo, naranja... Bueno, todo el mundo sabe de qué color es el sol. Por ello, le pregunta a su prima si siempre fue de ese color. A partir de este punto, el anime empieza a mostrarte todo su mundo de magia. En una escuela que, como su propio nombre indica, hay 7 chicas, las cuales tienen un poder especial en términos de magia. Que se llaman las Trinity Seven. Y se le asigna un objetivo a nuestro protagonista, el cual tiene que lidiar con cada una de ellas. Este anime solo cuenta con una temporada. Pero tiene dos películas de una hora, las cuales vale la pena ver si te ha gustado la serie. Top 4 De este anime, el cual os aseguro que no os vais a aburrir en ningún momento gracias a las escenas de comedia y tensión que aparecen en la obra. Vamos a utilizar como seudónimo, el anime del banco. Lo entenderéis un rato. Nuestro protagonista, el cual tiene una mala suerte descomunal, es invitado por una chica muy bella y su amiga de la infancia. Ya que le quieren decir una cosa muy importante. Ambas acaban en el mismo banco diciéndole la noticia. Él, confiado, espera escuchar sus confesiones diciendo que lo aman. Pero sucede otra cosa, como no podía ser. Después de estas declaraciones, una chica la cual ve todo decide molestar a nuestro protagonista, pero ella guarda un secreto respecto al mismo, el cual es bastante sorprendente y a la vez que hace referencia a un manga. Y mejor no comentar el parecido de este personaje a uno de un manga no tan bonito. Cuenta con una temporada de 12 episodios. Top 3 Mahou Gakuen Nofuteki Gousha Para comenzar con nuestro podio, tenemos a un rey demonio como protagonista del anime. Que si bien es un cliché muy utilizado dentro del anime, este no aburre ni se hace repetitivo. La historia transcurre en un mundo donde hay humanos y demonios, los cuales hace miles de años que no entran en conflictos bélicos entre sí. Ya que el rey demonio junto al héroe de los humanos consiguieron crear la paz, sacrificando al primero de estos. Pero nuestro rey demonio reencarna en la actualidad, con la ventaja de que posee sus conocimientos mágicos. Gakui decide ir a ver qué pasó en el mundo en 2000 años después de su muerte. Iba a una escuela que crearon para ser el rey demonio, o mejor dicho, para encontrar a la reencarnación del rey demonio. Pero descubre que en estos milenios surgió un impostor, el cual se hizo pasar por él, y nadie conoce el verdadero nombre del rey demonio. Así que decide ir a investigar en la escuela mientras que hace de estudiante. Como secundarios, cuenta con varios personajes femeninos con bastante notoriedad, y más que van apareciendo al avanzar de los capítulos. Los cuales desarrollan poco a poco la trama del mismo, descubriendo los secretos que pasaron después de la muerte del rey hace 2000 años. Cuenta con una temporada de 12 capítulos, y es el anime más reciente de este top. Top 2. Mahouka Koukou no Retousei. Ahouka Koukou no Retousei, también conocido por The Irregular at Magic High School, es un anime muy recomendable. Desde su protagonista, extremadamente overpowered, hasta cada secundario del grupo, el cual no te puede caer mal. El anime trata sobre un mundo que está muy avanzado tecnológicamente, y ha llegado a la magia este. Nuestro protagonista y su hermana asisten a una escuela para magos, y allí empieza la trama del anime. El desarrollo gira en torno al poder especial de los hermanos, y los secretos que guardan, que los hacen, por así decirlo, especiales. Si bien no tienen las peleas con una animación comparable a la de Kimetsu no Yaiba o Fate, nunca te dejarán con un mal sabor de boca en su animación, la cual es muy fluida en peleas. Este anime cuenta con dos temporadas, la primera de 26 capítulos, y la segunda con 12. Aparte, en este mes se estrenarán más capítulos de una nueva temporada llamada Mahouka Koukou no Yutousei. Tiene una película la cual fue estrenada antes de la segunda temporada. Pero, antes de que la veáis, os advertiré que la película está adelantada. El arco que aparece sucede bastante después de la primera y la segunda temporada del anime. Así que es recomendable dejarla para el final, ya que los personajes que aparecen no entenderéis de dónde han salido. Top 1. Grisai no Kajitsu Para el primer anime de este top tenemos lo que yo considero una obra de arte en estos géneros. La historia nos presenta a nuestro protagonista, el cual comienza a asistir a una academia, la cual desde fuera parece un sitio normal de estudio. Pero, en realidad, es un sitio que se utiliza para estudiantes que están, por así decirlo, en conflicto con el mundo que les rodea. Allí viven, aparte del protagonista, cinco chicas las cuales son cada una más peculiar que la anterior. La trama es genial en todos los aspectos, ya que te explica el pasado de las chicas, las cuales tienen algunos secretos que son verdaderamente sorprendentes cuando estás viendo el anime. También decir que el protagonista es, literalmente, el ejemplo a seguir que deberían tener la mayoría de estos animes. Su carisma, actitud e historia es simplemente magnífica, y no es por sobrevalorarlo, pero, de verdad, que merece la pena y mucho ver este anime. Y, sin duda, el final del mismo te dejará muy satisfecho de ver toda la historia que este tiene por contarte. También, si te gusta el vídeo, no olvides suscribirte. Cuenta con dos temporadas, la primera de 13 capítulos y la segunda de 10. También, uno va de 47 minutos, que va después de la primera temporada. Aparte, en 2019, han sacado una extensión que, si bien no aparece en los personajes de las temporadas anteriores, está dentro del mismo mundo, pero en un tiempo más avanzado. El anime se llama Grisaya Phantom Triggered de Animatioon. Espero que os haya gustado el top. Si tienes alguna idea sobre nuevos vídeos, no olvides decírmelo en la caja de comentarios. Yo, me llamo Blesse, y nos vemos en el siguiente vídeo.